Recordad chicos que si compráis esta increíble skin o cualquier otra cosa de la tienda de objetos Siempre escribid en apoyo increíble antes que nada el código sin sangre Que ya sabéis que de esta forma ayudáis muchísimo a mi canal Así que mi gente, código sin sangre Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo como completar las misiones secretas de Iron Man Que tenemos ahora mismo dentro del juego Son misiones secretas como tuvimos en suya de Wayne Pool Pues ahora de Iron Man Así que bueno, vamos a ver cómo completarlas Pero antes que nada, si eres nuevo por aquí por mi canal Suscríbete, que de esta forma ayudas a que mi canal siga creciendo Así que chicos, a suscribirse y bueno, vamos a completar estas misiones Bien chicos, para empezar a hacer las misiones secretas Tenemos que dirigirnos hacia esta casa de aquí de Doom Start, ¿vale? Lo tenemos por aquí gente Vale, por aquí justamente Ahí veis que sale esa marquita Fijaros, mansión de donde estamos Pensad que era la otra en la mansión de Iron Man Pero no, es esta Es esta, ¿vale? Tenéis que dirigirme a estas misiones secretas de Iron Man, ¿vale? Y aquí saldrá este ordenador Que al hablar con él Nos empezará a dar ya las misiones, ¿vale? Entonces nos dirigimos a la sección de misiones de historia Aquí Y nos empezarán a salir Completar todas las misiones secretas del club de fans de Star Y bueno, pues ahora creo que nos podrá aquí pedir una pista Hola, a lo mejor alguna persona cercana al señor esta tiene algo Y si podemos Su mejor amigo Bueno, pues básicamente tenemos que dirigirnos a hablar Con máquina de guerra Vale chicos, en esta ubicación encontramos a máquina de guerra ¿Vale? Para que lo veáis mejor Justamente aquí Hola, buenas Pista Encuentra a la diana de máquina de guerra Y dándonasela al club de fans de Star Última vez que juego Vale Creo que está por aquí, miradme ahí Recoge la diana Aquí está Y entregarle a la diana Al super fan de ¿Cómo está? Que imagino que tenemos que regresar Aquí, ¿no? Bien chicos Regresamos de nuevo aquí Al mismo lugar Entregale a la diana Y listo Ya tenemos esta fase hecha Espera aquí Y máquina de guerra También jugó con él Toma ya Y que sepas que él No hace trampa Ajusta la probabilidad de forma Por favor Pedir una pista Seguro que el señor Habrá realizado algo muy chulo En algún cofre de Star Míralo Algo chulo Algo chulo En algún cofre de Star Mira en los arsenales Vale Tenemos que dirigirnos a un arsenal ¿Vale? Vale Ya nos encontramos En una de estas ubicaciones Donde está el tema del arsenal ¿Vale? Chicos Aquí donde salen los cofres De Iron Man ¿Vale? Bueno Los cofres de Star Abrimos Y aquí Mira Me acaba de salir Las gafas de Toy Star Ojo Bueno De lujo Que nos salgan las zapatillas A poder hacer esto Para volar Y también se tenemos que entregar Al super fan Así que bueno Nos dirigimos a este sitio Y después de recogerla Venimos de nuevo Aquí A entregárselas Al super fan Ahí está chicos Y hallamos Dos misiones De todas Vamos ahora a la siguiente Y la siguiente parte De la misión Tenemos que venir a hablar Con Tony Star ¿Vale? Que se encuentra justo En esta ubicación Del mapa Y cuidadito Que aquí viene gente Pero bueno Hablamos con él Y nos dará la siguiente pieza Encuentra Taza de café Dentro de Star Y dado no será Al cruce para Star ¿Vale? Ahí está Así que bueno Vamos a buscarla Que bueno Pues esta taza Se encuentra dentro De la casita Que está aquí al lado ¿Vale? Así que venís A su interior Y aquí la encontraremos Y ahora pues vamos A entregársela a la super fan Y bueno Vamos a entregárselo Al super fan ¿Vale? Ahí está Ya tenemos hecha Tres de cuatro misiones Así que vamos a ver La siguiente pista Creo que ya está Creo que ya está Simplemente es hablar Con el super fan De nuevo Y ya está Vale Tenemos una gafa de sol Una taza Y una diana Secular ¿Qué tal? No podía haber metido Mejor Y ahora a lo largo De aquí ¿No ves que solo Pueden pasar Los miembros? Bueno Perfecto Pues así chicos Se completan Todas las misiones Que tenemos Del super fan De Tony Stark Así que nada más gente Deja tu like Si te ha gustado el vídeo Y sobre todo Código sin sangre Chao chao